No sé, yo soy una buena madre, yo tengo a mi niño enfermo, ¿y ese video entonces? Yo no sé, yo soy muy trabajadora. No cuenta que fue la primera vez que pasa esto. Pero otros dicen que constantemente tú lo habías hecho, a la ver, Kisa. ¿Cuántos otros videos? Tres, pues mi tío, lo juro, pero no, primera vez. ¿Cuál fue la situación que te llevó entonces? Yo no entiendo, no, yo soy una buena madre, yo me siento arrepentida, yo creo que me ayudan. Ese momento cumpliste con lo que le dijiste, que le iba a dejarlo vivir en el suelo y todo eso, ¿lo hiciste? Ay, no, yo no tengo el corazón, yo la subí para mi cama. ¿Qué es lo que su papá te hacía, el padre de ella, que tú decías que te iba a vengar con ella, qué era? Ay, no, cuando yo estaba con ella, él me maltrataba mucho, eso sí, tengo testigos, pero él no hació, mi hija, lo convenció. Ay, Dios mío, ayúdame. ¿Qué espera entonces, Ana Belgi, qué espera, en lo adelante? Ay, quiero que me ayude, yo no soy... ¿Por qué te fuiste para Santo Tomón? Ay, asustada, yo no quiero que me quiten a mi niña. ¿Dónde se encuentra la niña ahora? ¿La niña? Con la mujer, allá en la vela del niño. ¿A dónde tú estabas allá en Santo Domingo? ¿Con quién? En la capitaya, donde era un muchacho, pero yo no la conozco, ella me hizo como ayuda. ¿Tú ibas a ser entregada por la beca? Sí, yo la llamé para entregarme, porque yo me siento arrepentido. ¿Y entregué la custodia de la niña? ¿Qué no la tenía? La abuela, yo se la entregué ayer. ¿Qué tiene que decirle a todos aquellos que están condenados? Ay, es que ellos saben que yo no soy madre, yo no soy madre, yo no soy madre, yo no soy... ¿Está arrepentida? Ay, sí.